Tengo en mi cuerpo tu piel, tengo en mi boca tu aliento Tengo en mis ojos tus ojos y en mis manos tu calor Tengo miles de recuerdos, de lunas de mil estrellas De noches apasionadas, de tu risa y de tu voz Y sé muy bien que no, que nunca te volveré a ver Que debo de vivir no más del recuerdo del ayer Y sé que no podré olvidarte, jamás lo sé Te quedaste en mi mente, en mi ser, en mi piel Tengo el pañuelo que un día, con él secaste mi llanto Las palabras que dijiste, tu sonrisa y algo más Tengo la lluvia y el viento, que en una tarde de enero Cómplices de una aventura, envolvieran nuestro amor Y sé muy bien que no, que nunca te volveré a ver Que debo de vivir no más del recuerdo del ayer Y sé que no podré olvidarte, jamás lo sé Te quedaste en mi mente, en mi ser, en mi piel Y sé que no podré olvidarte, jamás lo sé Y sé que no podré olvidarte, jamás lo sé Como espuma que inerte lleva el caudaloso río Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido, por el dolor Tu sonrisa, refleja el paso de las horas negras Tu mirada, la más amarga desesperación Hoy para siempre, quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas Tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llegar para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor Quisiera ser la golondrina que al amanecer Quisiera ser la golondrina que al amanecer Quisiera ser la golondrina que al amanecer Las flores y la lluvia me acompañan En mis horas de nostalgia y de tristeza Me arrebata el pensamiento Me arrebata el pensamiento, la distancia Para hacer de mi vida una pavesa Y al amanecer Ya la enramada se secó El cielo, el agua le negó Así tu altivo corazón Así tu altivo corazón No me escuchó Como aberrante viviré Buscando alivio a mi dolor Con la añoranza de tu amor Yo moriré Yo moriré Solo el agua Solo el agua le negó Solo el agua le negó Así tu altivo corazón No me escuchó No me escuchó No me escuchó Como aberrante viviré Buscando alivio a mi dolor Con la añoranza de tu amor Yo moriré Con la añoranza de tu amor Yo moriré Con la añoranza de tu amor Nuevión subscri if